El día de hoy se llevaron a allanamientos en relación a la causa de la venta de los lotes. Fundamentalmente nosotros estábamos buscando los teléfonos celulares, computadores y documentación justamente referida a ese loteo, porque nosotros ya manejamos la información y la tenemos incorporada a la causa, que estaban vendiendo esos lotes justamente con un proyecto de mensura que pertenece a la municipalidad de Rawson, previo al cierre de la oferta pública. Después que Genila gana, de alguna manera, Genila le vende el 90% de las acciones a esta persona. Bueno, esta persona estaba vendiendo previamente los lotes a distintos ciudadanos de acá de la zona. ¿Quién corresponde a Genila, si se puede saber? Está a nombre de Felipe García Melán. El delito es negociaciones incompatibles, es un delito que se consuma con el mero interés del funcionario en participar en beneficio de alguien, de un tercero. Yo no sé de los funcionarios quién puede estar atrás de esta maniobra y quién puede resultar imputado. Los lotes estos en promedio se vendieron a 16.000 dólares, un poquito más de 16.000. Y ellos en el mercado lo estaban ofreciendo entre 50.000, lo más caro, y 22.000. Y con la recaudación de la franja de Bustamante y Guerra, que son 16 lotes, juntaron 800.000 dólares. Esos 800.000 dólares sumaban a 75 el dólar, 96 millones de pesos. Era el monto que debían pagar y cubrir las obligaciones con el Estado. Es decir, 79 lotes menos 16 nos da 63, creo. La ganancia eran 63 lotes para estas personas que estaban detrás del negocio. O sea que le quedaba 63 lotes libres para venderlos después.